El auge que están teniendo las bandas del narcotráfico en la zona sur mantienen en vilo a las autoridades. La más reciente captura de tres extranjeros en Golfito, combinado con la detención de una banda que se dedicaba al narcotráfico y cuyos integrantes eran dueños de un importante hotel de Pérez Celedón, tienen preocupados a los agentes del organismo de investigación judicial por el incremento justamente de este tipo de actividad. Por supuesto que Costa Rica y en este caso Pérez Celedón y los cantones vecinos, pues no han sido la excepción, todos hemos estado involucrados de una u otra forma, aquí los carteles han existido durante hace muchos años, recordemos en los 90 que ocurrió también Pérez, se desarticuló una banda, un cartel bastante grande y se siguen desarticulando grupos organizados, principalmente en la parte más sur del país, dígase Golfito, corredores, donde se involucran pescadores y otras personas que también en este momento se dedican a lo que es legitimación de capital. El tema del dinero, pues yo creo que, y el dinero fácil, que también así como entra fácil, pues es difícil salir de ahí, lamentablemente yo siento que ha abordado a muchas personas y que las ha puesto en riesgo o que ponen en riesgo a sus familias. Es por eso que instan a los ciudadanos a denunciar a través de la línea 808.645, aunque piden paciencia a los denunciantes, pues el proceso en este tipo de denuncias es lento por la investigación que conlleva. Siento que es muy importante que la gente, todos debemos aportar un granito de arena para ayudar con esta situación, principalmente las drogas, a veces la gente tiene que entender que toda investigación de drogas, por mínima que sea, lleva un proceso y un proceso que tiene que estar también dirigido bajo la dirección funcional del Ministerio Público, la Fiscalía y que es un trabajo en conjunto entre OIJ con Ministerio Público para poder llevar un proceso de estos a juicio y para poder llevar a tener una sentencia, ¿verdad? Entonces es importante para la población, pues nosotros toda la información acá la recibimos, tenemos la línea 808.645, el número confidencial de OIJ, donde se puede llamar, brindar información y que por supuesto nos la van a hacer llegar a todas las direcciones regionales donde tengamos OIJ y tengamos alguna jefatura ahí a cargo, pues nos la van a hacer llegar para que nosotros realicemos el debido proceso. Además piden estar alertas a cualquier actividad sospechosa de vecinos de cada barrio, principalmente en horario nocturno, que es cuando suelen darse mayores movimientos de este tipo de bandas. Pues nosotros tratamos de descartar la mayor parte de las informaciones, algunas ya se han investigado, otras van avanzadas y algunas de esas pues son novedosas, pero sí que el recurso que utilizan y que sea veraz la información, no que me voy a aprovechar de una línea confidencial, de una línea de emergencia para crear falsas expectativas o crear falsos testimonios o crear especulaciones, es un tema que no es real. Ahora, esa línea trabaja igual las 24 horas del día y si es importante, igual nosotros las 24 horas del día podemos recibir información y a los vecinos instarlos. O sea, desde el momento que nosotros veamos llegar gente extraña a los barrios en vehículos extraños o alguna persona que refleja una opulencia desproporcional y que empieza a comprar grandes dimensiones de todo, pues yo creo que hay que despertar la alerta por alguna razón. Recuerde que los tribunales de justicia permanecen abiertos las 24 horas del día para que los ciudadanos se acerquen a interponer denuncias, por lo que no duden acercarse a fin de frenar a tiempo este tipo de actividad.